Bueno, listo, ahora sí, bienvenidos a su clase de física mecánica. Comenzando por fin ahora a ver que los cuerpos roten. No que roten alrededor de un eje, sino que también roten alrededor de un eje que pasa por sí mismos. O sea, como una llanta, una rueda, una esfera, un cilindro, cosas que ruedan, ¿listo? O que rotan. Vamos a aprender precisamente también esas diferencias entre rodar y rotar. Rodar es una rotación, pero no todas las rotaciones son rodaduras. Y para eso nos toca definir un par de conceptos que ya los teníamos antes, ya los hemos tratado cuando hablamos de aceleración centrípeta y estas cosas. Pero pues hay que volverlos a tocar un poco. Entonces les voy a primero a compartir la pantalla y les voy a mostrar un par de animaciones en Blender y en OpenScat para que ustedes vean un par de cosas sobre las rotaciones. Porque en estas cosas realmente, definitivamente, la visualización es muy, muy importante. Entonces ustedes me pueden confirmar, por favor, que están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces aquí tenemos las rotaciones. Básicamente nos vamos a concentrar en el caso más especial y sencillo de las rotaciones, que son rotación alrededor de un solo eje. Y el eje está fijo. Entonces, un solo eje, recto, y el eje además está fijo. Es como si ustedes hubieran pasado como, no sé, una puntilla acá y le echaron mucha grasa. Entonces, esa papa puede rotar alrededor de ese eje, en esa dirección que se está mostrando. Pero el eje, ¿cuál será? ¿Será el eje X, el eje Y o el eje Z? ¿Cuál será el eje alrededor del que está rotando? El eje Z, ¿no? El Z. Es el eje Z, muy bien. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es abrir su mano. Abrir su mano, digamos, lo más que puedan. Extender su palma. Y cerrarla en la dirección en la que rotan las cosas. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Voy a poner aquí la cámara. Para mostrarles, a ver si me alcanzan a ver. Esto queda aquí como un poco desordenado. ¿Listo? Entonces digamos, si me están viendo, si algo está rotando de esta manera, tienen que hacer esto, cerrar su mano así. Tienen que hacer esto, cerrar su mano así. Y entonces, hacia donde les queda apuntando a ustedes el dedo pulgar, esa es la dirección del eje de rotación. ¿Listo? Entonces de nuevo, algo está rotando de esta manera. Y lo hago aquí al frente de mi cara para que no me lo borre el fondo. Entonces si está rotando de esta manera, yo tengo mi mano abierta y la cierro en esa dirección. No tiene sentido cerrarla para allá, porque indicaría que va rotando en esa otra dirección. Entonces la cierro en esta dirección en la que está rotando. Y mi eje entonces, es mi dedo pulgar, que iría hacia mí. ¿Está bien? Entonces por ejemplo, en el caso de la presentación, mirando la pantalla, yo tendría que, la papa está rotando de esta manera, pero yo cierro mis manos así, y entonces el eje me da a lo largo del eje Z. Porque si yo digo que va a lo largo del eje menos Z, quiere decir que va rotando en la otra dirección, para el otro lado. ¿Está bien? Entonces es muy importante tener muy claro el sentido de esa rotación. Hacia dónde va, y con eso podemos saber nuestro eje. Las rotaciones son supremamente importantes. Empecemos por la invención de la rueda para poder transportar cosas. Pero además, digamos, engranajes, acoples, transporte, pero también incluso para la vida. El hecho de que la tierra rote sobre sí misma, además genera unas corrientes. Entonces, internamente, no sé si ustedes saben, pero pues eso ya tiene mucha evidencia científica detrás, que la tierra no es hueca, no es que haya el mundo de King Kong, o unos extraterrestres viviendo, o unos dinosaurios. En realidad tenemos como una cosa de níquel y de hierro, sobre todo más hacia el centro. Y eso pues finalmente son conductores eléctricos, y entonces cuando esto se mueve, eso genera corrientes, porque son cargas que se están moviendo, y eso genera un campo magnético alrededor de la tierra que precisamente nos protege a nosotros de partículas cargadas que vienen, por ejemplo, desde el sol. El sol emite muchas partículas cargadas en el subiento solar, y si no tuviéramos dos cosas, campo magnético y atmósfera, entonces no tendríamos protección para que la vida como tal se pudiera desarrollar. O sea, la vida microscópica pudiera empezar a evolucionar en organismos multicelulares más complejos, porque la radiación básicamente los destruiría. Entonces esto tiene un montón de implicaciones, el hecho de que rote. Y pues por esa razón, también nosotros debemos entender cómo son estas rotaciones, y como les digo, lo vamos a hacer de la forma un poco más sencilla posible. Cuando las cosas rotan, por ejemplo, digamos esta papa que tenemos acá, está anclada en ese punto O, acá, pero pues no se está trasladando. Entonces esto es un movimiento de rotación pura, porque como su centro de masa no se está moviendo, entonces solamente tenemos rotación alrededor de un eje. Déjenme, yo le hago unas preguntas a ustedes. ¿A ustedes les sirve más cuando uno tiene la cámara prendida y les habla? ¿Ustedes no miran al profesor ahí, sino que miran? Pues yo veo a ambas. Pues yo también estoy viendo a ambas, profe. Pero si presten atención, o sea, si yo hiciera los distraigo, o da igual. No, da igual. Pues yo la verdad siento que me concentro más. Listo. Bueno, entonces, esa es la parte de la rotación. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a ir un poco más allá. Anteriormente nosotros ya hablábamos de velocidad angular, de ángulo, ya hablábamos de aceleración tangencial y su relación con aceleración angular y todo ese tipo de cosas, pero ahora se van a volver vectores y ahora tenemos que definirlos de forma más rigurosa. Entonces aquí tenemos esto, posición, velocidad y aceleración angular. Lo que les digo es, lo que vamos a hacer es exactamente igual a lo que hicimos para la parte, por allá al principio del semestre, cuando estuvimos hablando nosotros de aceleraciones, perdón, de cinemática, tenemos posición. Entonces ahora ¿qué tenemos? Posición angular, o sea, un ángulo. Allá teníamos velocidad o velocidad instantánea. Aquí ¿qué tenemos? Velocidad angular o velocidad angular instantánea. Tenemos lo mismo. O sea, todo esto es completamente análogo. Entonces básicamente es que ustedes reemplacen como un símbolo por otro y ya está. Esta es como la parte más fácil posible de lo que podemos tener. Entonces originalmente nosotros vamos a tener que lo que vamos a medir ahora en rotaciones son ángulos. ¿Listo? Entonces si ustedes tienen por ejemplo este disco que está rotando, ese disco está recorriendo un ángulo delta-theta, que es delta, como es un delta es un cambio, sería un theta-f menos un theta inicial. Él va a recorrer un cierto ángulo en cierto tiempo, entonces podemos definir velocidades angulares cuyas unidades van a ser radianas sobre segundo. Cosa importante, nunca midan estos ángulos de rotación en grados. Para nosotros es muy útil, estamos acostumbrados, pero en las rotaciones todo esto se define en radianes. Entonces siempre vamos a estar hablando en radianes, no vayan a cometer el error de utilizar grados como tal. Recuerden que cuando las cosas están rotando nosotros tenemos que la velocidad angular de todos son la misma porque recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo porque no se nos está deformando el cuerpo, pero las velocidades angulares sí son diferentes. Por ejemplo, si yo, perdón, tangenciales lineales, si yo me paro acá, él tiene una velocidad tangencial en este punto en esta dirección y si me paro acá, ¿será que esto está bien? ¿Será que no? ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes están en el borde de una rueda, ¿sienten que van igual de rápido a que si están cerca al centro de la rueda? No. No, ¿cierto? Uno siente que va más rápido. Uno está al exterior, la fuerza, pues, lo jala hacia afuera, ¿no? Entonces, uno siente más. Sí. Uno siente que tiene como más fuerza centrífuga localmente porque esa es ficticia por lo que uno está rotando y uno va más rápido también. Porque así es que funcionan las centrifugadoras. Entre más lejos estoy, más rápido se está moviendo tangencialmente. O sea, la velocidad lineal es más alta porque recuerden que esa velocidad tangencial la hemos definido como el radio por omega. Entonces, el omega es el mismo para todo el mundo, pero entre más lejos esté yo, más rápido me estoy moviendo. Si estoy aquí, estoy a esta velocidad, pero si estoy acá, estoy mucho más rápido para poder recorrer los mismos ángulos al mismo tiempo que el que está aquí adentro. ¿Listo? Entonces, ahí está la conexión y hay que tener en cuenta que para las cosas lineales o tangenciales la distancia importa. Entonces, nosotros, si yo tengo que algo está rotando y que recorrió unos ángulos en cierto tiempo, yo puedo definir unas velocidades angulares promedio que son estas ómegas. Ese símbolo es omega. Entonces, yo las puedo definir como velocidades angulares promedio y pues también puedo definir aceleraciones angulares promedio también, como el cambio en la velocidad angular. Y si yo hago los límites cuando el tiempo se vuelve muy chiquitico tiende a cero, entonces tengo las derivadas, 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 que esas son las instantáneas. Esas son las velocidades angulares instantáneas. Entonces, yo también puedo definir la aceleración uniforme. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento uniformemente acelerado? Que nosotros tenemos ahí unas ecuaciones que en el movimiento uniformemente acelerado por ejemplo podríamos decir x es igual a x sub cero más v sub cero por el tiempo. Vamos a hablar de una sola dimensión porque en rotación no solo vamos a estar en una sola dimensión, digamos, de un solo eje. Más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre dos. ¿Cómo será el análogo de esta ecuación pero angular? En vez de x ¿qué pongo? Díganme ustedes. Angularmente en vez de x teta el ángulo teta igual a teta sub cero y en vez de v ¿qué debería poner? W W omega por el tiempo el tiempo sí es el mismo y en vez de a ¿qué debería poner? alfa alfa corte al cuadrado listo esto es lo único que cambia todo el resto es la misma cosa y todas las ecuaciones se escriben igual pues todo esto es igual porque es que finalmente viene pues de unas integrales de una derivada o le entonces digamos que eso no va a cambiar entonces esto es para que ustedes vean que todo el conocimiento que tienen de antes les va a servir y les va a facilitar la vida entonces por esa razón también acá nosotros podemos ir avanzando porque son analogías y solo concentrarnos en lo que es realmente nuevo ¿listos? eso es lo que podríamos hacer nosotros acá realmente acá para que ustedes vean nosotros también podemos tener una esto ya lo hemos estudiado pero para que lo recuerden más bien si mi punto P recorre un ángulo teta en un cierto tiempo pues él también recorrió en el borde recorrió una distancia ¿cierto? aquí recorrió una distancia acá en el borde esa distancia se llama longitud de arco y esa longitud de arco se puede demostrar que es igual a r por teta cuando tenemos así el radio constante es r por teta la longitud que es el recorrido es r por teta si yo derivo esta cosa si yo derivo esto a la izquierda derivo esto a la derecha y asumo que el radio es constante entonces lo de la izquierda se me vuelve la velocidad tangencial ¿y por qué tangencial? pues porque estoy calculando la distancia tangencial que se está recorriendo la estoy derivando entonces esa velocidad tangencial me va a dar el radio por omega que son las relaciones que ya hemos obtenido antes porque el radio es constante y si vuelvo a derivar entonces la aceleración tangencial no radial sino tangencial me va a dar el radio por alfa que son las relaciones fundamentales que usamos nosotros ya hace tiempo para relacionar las partes angulares con las partes lineales pero lineales tangenciales entonces pues esto para que lo tengan en cuenta esta es la relación que tenemos ahí y aquí pues les voy a escribir miren las ecuaciones de aceleración uniforme o sea realmente lo de la izquierda lo mismo que lo de la derecha solamente están cambiando esos símbolos obsérvenlas bien por favor miren que en vez de a pongo alfa en vez de v pongo omega en vez de x pongo teta pero es exactamente lo mismo es exactamente igual y solamente para que ustedes tengan en cuenta cómo se define el vector de velocidad de nuevo ustedes cierran sus dedos en la dirección que algo está rotando y el pulgar les dice hacia dónde queda la velocidad angular la aceleración angular bueno depende de lo que estén hablando en este caso de la velocidad angular miren por ejemplo que este palo que estamos viendo ahí está rotando de esta manera y miren que el dedo pulgar queda alineado en la dirección del vector velocidad angular pero el otro que está rotando para el otro lado si yo le hago esto nos queda entonces apuntando para el otro lado nuestra velocidad angular entonces es importante hacerlo con la mano derecha siempre y hacerlo pues bien para poder saber esas direcciones ¿está bien? eso es lo que tenemos ahí voy a mostrarles aquí una animación para que ustedes puedan observar perdónenme un momentico disculpen entonces les voy a mostrar aquí unas animaciones no sé cómo funciona bien esto en en el mobile vamos a ver si funciona bien para que vayan teniendo la idea de esa cabeza y no se les vaya de la dependencia radial para la velocidad tangencial la angular es la misma miren mi brazo si yo hago esto todas las partes de mi brazo todas me quito el guante todas las partes de mi brazo recorrieron el mismo ángulo el mismo pero los de la punta de los dedos recorrieron más distancia que lo que está aquí cerca de mi cuerpo entonces claramente la velocidad de la punta de mis dedos tangencial tiene que ser más grande que la velocidad de esta parte porque recorre menos distancia entonces por esa razón que tenemos que tener cuidado lo angular es igual entonces aquí tenemos esta introducción a la rotación yo voy a pasarme a la otra y esto es simplemente una animación en donde se les va a mostrar a ustedes digamos la gráfica de diferentes cosas pero esto no me está respondiendo bien yo creo que más bien lo voy a hacer lo voy a hacer aquí en el computador más bien me parece más fácil de controlar más bien mientras abre me paso la debug revolution listo entonces esa era la parte más importante listo que nuestras velocidades angulares se pueden definir de forma análoga que las lineales que la aceleración angular también se puede definir de forma análoga a la aceleración tangencial y entonces eso es lo que tenemos nosotros listo ya aquí estoy tratando de abrirlo y les voy mostrando hay una cosa importante y es que miren chicos nosotros tenemos velocidad angular como vector y tenemos la velocidad lineal nosotros tenemos aceleración angular como vector si existe el vector aceleración angular y tenemos la aceleración lineal normal pero las rotaciones son raras porque ustedes aunque tengan un vector de posición no pueden definir un vector angular el vector digamos teta x teta y teta z eso no existe no se puede definir y es una cosa supremamente curiosa les voy a mostrar por qué una pregunta a ustedes que ya están súper avanzados en álgebra lineal si yo cojo dos vectores digamos si los sumo si yo hago a más b eso me da lo mismo o me da diferente si yo hago b más a ¿qué han aprendido ustedes ahí? diferente a más b te da diferente a b más a creo que es lo mismo pero sumada igual sumada igual exacto sí muy bien sumada igual ¿qué es lo que da diferente? multiplicado unas multiplicaciones por ejemplo la multiplicación por el producto cruz ¿cierto? se da diferente muy bien entonces si la tenía entonces miren les voy a mostrar yo no les estoy compartiendo la pantalla todavía unas caras muy chistosas cuando está buscando algo en el computador ustedes me confirman por favor que están viendo en este momento una pantalla de ahí hay como un cubo amarillo ¿si lo están viendo? sí esto se llama open scat gracias por confirmarme todos esto se llama open scat es sencillito pues es una cosa parecida como al cat que ustedes han usado y yo le puedo poner como es paramétrico entonces lo puedo hacer a través de funciones pues todas las cosas entonces es muy preciso y simplemente les voy a mostrar aquí qué pasa cuando uno rota cosas en diferentes direcciones entonces esta primera parte que estoy comentando lo que va a hacer es coger este cubo y primero aquí estoy yo creando un cubo de tamaño 10 15 y 20 y está centrado entonces realmente va a aparecer aquí en el centro y luego lo voy a rotar alrededor de este eje o sea primero a lo largo del eje x 90 grados luego 0 y luego 0 y luego lo que eso me dé lo voy a rotar alrededor del eje z miren porque es 0, 0, 90 aquí si están grados todo esto entonces lo voy a renderizar y esto es lo que me da esto es lo que me da entonces voy a tomar una foto para que recordemos cómo fue que nos dio ¿listo? y esto es una rotación que podríamos decir que es xz entonces primero roto alrededor del eje x y luego roto alrededor del eje z entonces estoy haciendo como x más z esa es como la suma de mis dos vectores de rotación y me tiene que dar esta orientación miren ahora lo que va a pasar y esto es lo que hace a los vectores a las rotaciones algo raro miren lo que hice con esta aquí abajo ¿qué pasó? miren está el mismo cubo exactamente el mismo cubo pero ahora primero la roto respecto a z y luego respecto a x y aquí es donde viene la clave si las rotaciones fueran vectores yo estoy haciendo vector a más b me tendrá que dar lo mismo que b más a miren lo que nos dio esperen a ver si lo puedo guardar tengo muerto mi pobre computador ahí está entonces ahora lo vamos a hacer al revés o sea se crea el cubo igualito que antes pero primero z y luego ya ahí va uno dos tres y igual miren lo que nos dio cuando hicimos x con y miren lo que nos da x con z y miren lo que nos da cuando hacemos z con x entonces ustedes que dirían las rotaciones se pueden sumar y dan lo mismo se comportan como vectores o no la dirección en la que termina yendo el vector varía dependiendo de como se sume exacto entonces como depende como no es conmutativo las rotaciones no son vectores o sea si podemos definir vectores de velocidad angular porque vienen de rotaciones infinitesimales y es así conmutan es así se pueden cambiar una con la otra aceleración angular también pero posición angular no existe como vector y ustedes lo pueden hacer esto con un libro con un libro le hacen así y luego así y luego lo hacen al revés y van a ver que les queda diferente entonces las rotaciones por eso es que no hablamos del vector posición angular ¿listo? hablamos del vector velocidad angular ¿listo? bien aceleración angular bien pero no podemos hacer nada más y bueno les voy a mostrar otras cositas acá que hay que tener mucho cuidado también respecto a lo que uno rota porque es que una cosa es que yo rote respecto a mí y otra cosa es que yo rote respecto a la esquina del cuarto la esquina de la oficina la esquina del parque entonces por ejemplo por eso es que hablamos que la tierra rota alrededor de su eje y esa rotación es muy diferente a la rotación alrededor del sol ¿está bien? entonces esos conceptos también son muy importantes ¿cuál es el eje de rotación? y muchas de las cosas que vamos a ver nosotros dependen del eje de rotación entonces voy a volver a comentar esta parte que está acá y voy a descomentar esta que tengo acá vamos a ver que es lo que estoy haciendo entonces estoy creando un cubo igualito a los anteriores luego lo roto alrededor del eje X luego lo roto alrededor del eje Z y después lo traslado o sea ojo miren lo que dice el cubo está centrado roto X rojo roto Z y luego traslado luego vamos a ver mi pregunta va a ser si hay alguna diferencia entre primero rotar y luego trasladar o primero trasladar y luego rotar ¿ustedes qué creen? ¿será que es igual o es diferente? primero rotar y trasladar y luego trasladar y rotar diferente diferente pero porque vamos a ver muy bien si es diferente entonces digamos este voy a ahorrar este me empezó a trabar bastante esto voy a decir que no lo guarde entonces lo voy a renderizar así es ese mismo listo entonces esto es lo que me dio esta es la salida pues lo roté y luego lo trasladé no cambió nada importante pero ahora primero voy a intercalar básicamente voy a intercalar estas cosas voy a rotarlo primero luego lo traslado y luego lo roto es más miren para facilitarles a ustedes la visualización de esto que estoy haciendo acá voy a empezar a comentar por pedazos estas cosas para que ustedes vean no la operación final sino que lo vean así por partes entonces miren lo que estoy haciendo acá es simplemente crear un cubo ¿sí? ahí está bueno no es un cubo es un paralelepípedo porque es un cubo que tiene ejes diferentes ahora lo que voy a hacer es rotarlo para que ustedes vean paso a paso lo que estamos haciendo acá entonces lo roto alrededor del eje X este es el eje X este y si lo estoy rotando alrededor del eje X recuerden entonces pongo mi dedo pulgar a lo largo del eje de rotación y la dirección positiva sería esa entonces va a ser así 90 grados vamos a ver si es verdad 90 grados ¿listo? roto así ahora lo voy a trasladar 20 unidades a lo largo del eje X aquí está 20,0,0 entonces se trasladó y ahora lo voy a ¿qué pasó? ¿por qué no rotó así sobre sí mismo? ¿o está mal? ¿o está bien? ¿o qué pasó? ¿qué creen ustedes? ¿por qué el eje Z está fijo? el eje Z el eje con el que siempre por defecto está rotando muy bien ese eje es fijo es el origen entonces estamos rotando respecto al origen entonces es muy diferente que yo esté en el origen y rote porque mis dos ejes digamos de referencia coinciden pero si yo me traslado respecto al origen y yo estoy rotando respecto al origen cuando yo esté por acá y me hagan rotar yo hago esto entonces ya les voy a mostrar la animación precisamente cuando yo estoy alejado pero ahora se me olvida esto ya me acuerdo que tocaba hacer por acá algo de animación vengan a ver cómo era animate acá entonces voy a animar utilizando esto que está acá voy a decirle que lo anime de uno a el tiempo total va a ser no sé vamos a ver 50 los frames por segundo le vamos a decir que sean 2 por segundo entonces 25 segundos y pasos ¿cuántos pasos? vamos a decirle que 50 pasos vamos a ver si se lo está haciendo bien ah sí ahí está la animación pero va muy lenta ¿cierto? entonces vamos a ponerle 5 frames por segundo entonces en este momento miren él está rotando respecto a al eje central entonces una pregunta cuando él termina cuando él termina una vuelta completa él ha rotado sobre sí mismo siendo que siempre está mirando al eje ¿sabes qué dicen? ¿o él solamente está rotando alrededor del eje Z y no está rotando sobre sí mismo? que no está rotando sobre sí mismo y solo alrededor del eje ¿cierto? uno puede pensar eso pero mírale párate tú sobre el cuerpo olvídate que se está moviendo y mira que él también está rotando sobre sí mismo o sea cuando las cosas rotan alrededor de algo y mantienen la cara fija en ese algo eso implica que la persona también está rotando porque claro a medida que yo me voy moviendo yo tengo que ir cambiando yo tengo que ir cambiando yo tengo que ir cambiando entonces yo también roto sobre mí mismo entonces de nuevo o sea esta es la parte importante de por qué tenemos que nosotros tener claro cuál es el eje de rotación respecto a qué y normalmente nuestro eje de rotación actualmente va a ser alrededor del centro de masa va a atravesar el centro de masa entonces no vamos a tener estos compliques pero más adelantico si vamos a tener cosas que rotan respecto a otro eje y vamos a tener que tener cuidado con eso mi última pregunta para ustedes es ¿qué será más difícil rotar? hacer rotar esto que está lejos del eje o esto mismo cuando está centrado en el eje imagínense que esto es mil kilos ¿ustedes creen que da igual hacer rotar algo que está lejos del eje alrededor de ese eje lejano o cuando está aquí cerquita? yo creo que es más fácil cuando está lejos ¿cuándo está qué? lejos cuando está lejos vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver qué es lo que nos da realmente nos va a dar que es más fácil cuando está cerca y eso tiene que ver con el concepto de torque y todo este tipo de cosas pero bueno eso lo vamos a ver más adelante y vamos a comprobarlo para que estemos seguros y tranquilos porque las rotaciones no son intuitivas siempre entonces bueno esto está colgado en la página de presentaciones esto que les acabo de mostrar el SCAT y todas estas cosas para que ustedes lo puedan ver bien y otra cosa que les quiero mostrar pero esto está en esta otra pantalla entonces me toca dejarles de compartir esta aquí ya no les estoy compartiendo ¿están viendo mi pantalla? sí profe gracias y hay otros mecanismos de rotación también que son muy importantes ustedes seguramente conocen las transmisiones de los carros no mentiras cuál seguramente ustedes seguramente han visto carros sí en su vida y esos carros funcionan con unas transmisiones que son básicamente un montonón de llantas que están acopladas unas con las otras pero bueno no llantas unos mecanismos de rotación que están acoplados unos con los otros y dependiendo del tamaño de esos acoples uno puede hacer que las cosas vayan más rápido o más lento que la cosa que se está acoplando eso básicamente tiene que ver también con estas llanticas que ustedes pueden acoplar acá y digamos que si yo les voy a mostrar aquí esta página no sé por qué no lo puedo controlar realmente bien a veces se deja y a veces no entonces miren por ejemplo en este mecanismo de llantas de perdón de ruedas dentadas acopladas que es igual entre la que está más a la izquierda arriba y la que está voy a rayar que es igual entre esta llanta y esta la velocidad angular o la velocidad tangencial esa es la pregunta recuerden velocidad angular es cuánto ángulo yo recorro en una unidad de tiempo ¿sí? entonces ustedes ¿qué dirían? ¿será que es lo mismo la misma velocidad angular el centro de esta está como por acá y está como por acá ¿será que recorren el mismo ángulo realmente? ¿o será que precisamente por este mecanismo dentado por estar acá por este mecanismo dentado que tenemos acá lo que tiene que ser igual es la velocidad tangencial porque si no fuera igual si esta fuera digamos aquí a dos metros por segundo y esta fuera aquí a tres metros por segundo pues este diente este diente va a perder contacto muy rápidamente con el otro y se van a desacoplar nuestras ruedas entonces cuando los mecanismos están acoplados así o yo tengo por ejemplo en una bicicleta mi cadena ¿cuál es el papel de esa cadena o de estos dientes acá? ¿linquear las velocidades tangenciales o las velocidades angulares? ¿qué dicen ustedes? ¿las tangenciales? las tangenciales muy bien las tangenciales entonces la ligadura en estos casos es que la velocidad tangencial de una rueda es igual a la velocidad tangencial de otra rueda y esto quiere decir que el radio de una rueda por el omega de una rueda es igual al radio de la otra rueda por el omega de la otra rueda y por esa razón es que uno puede transmitir a velocidades angulares diferentes omega 2 va a ser igual a la relación entre los radios por omega 1 entonces si yo lo que hago es que estos radios sean iguales pues las dos omega son iguales con certeza pero si por ejemplo el radio 1 es el doble del radio 2 entonces la velocidad angular de la rueda 2 va a ser el doble de la velocidad angular de la rueda 1 y por eso es que las bicicletas están armadas así y uno puede hacer cambios para cambiar a diferentes tamaños de disco cuando uno quiere como moverse muy rápido pero que casi no ande o que se transmita directamente la potencia directamente cuando uno va en plano pues transmite directamente cuando uno va subiendo uno quiere que sea menos la transmisión de potencia porque yo no puedo transmitirle realmente no aguantaría físicamente para poder subir así entonces estas cosas estos mecanismos transmiten digamos ligan las velocidades tangenciales y por eso uniendo ruedas de diferentes tamaños yo puedo hablar de una transmisión cuando está en el primer cambio o en el segundo cambio y transmite más potencia porque yo le transmito más torque eso lo vamos a ver más adelante más torque que velocidad mientras que si yo después lo que hago es cambiar el tamaño de mis rueditas en la transmisión yo transmito menos torque y tengo más velocidad ¿listo? esa es como la idea entonces todos estos mecanismos les están mostrando a ustedes todo este tipo de cosas y ustedes pueden meterse a esta página está ahí en la presentación y ustedes les pueden poner más mecanismos más ruedas acopladas y pues pueden ir viendo todas las ligaduras que se pueden armar ahí ¿bien? entonces aquí viene ya como una una pequeña introducción si quieren paremos un momentico para que descansen un momento yo les iba a mostrar aquí algo antes pero paremos paremos dos minutos porque esta clase es muy corta y ya nos vemos ¿listo? ¿les parece? ¿sí? ¿dos minutos o no? sí profe listo dos minuticos colgué colgué en la tablet listo dos minuticos listo ¿están ahí? sí profe listo entonces ahora digamos en la introducción de la primera variable análoga nosotros ya hablamos de la posición lineal X entonces el análogo es theta hablamos de la velocidad la velocidad angular la aceleración la aceleración angular nosotros tenemos analogía para todas las variables que hemos visto entonces la primera que vamos a estudiar es la energía cinética resulta que para cuando hacemos rotar cosas alrededor de un eje sin que se traslade el centro de masa va a haber una diferencia entre que si las cosas rotan como se muestra aquí en esta primera parte si rotan de esta forma a que si rotan de esta forma si rotan de esta forma ustedes básicamente lo que están haciendo es simplemente girar las cosas así y si las rotan de la otra forma las están haciendo girar así es mucho más difícil que las cosas roten de esta manera porque tenemos más masas alejadas de nuestro centro de rotación en cambio cuando rotamos de esta forma es mucho más sencillo eso es una diferencia fundamental entre las rotaciones y las traslaciones en las traslaciones yo no importo si me muevo para allá o para allá pues mi masa es la misma pero parece que aquí en las rotaciones la inercia la dificultad de cambiar de movimiento si depende de cómo me estoy moviendo entonces si yo me muevo así si estoy rotando de esta forma es mucho más fácil que si yo roto de esta otra forma y eso implica que hay una diferencia también fundamental entre las masas o bueno como ese efecto inercial en cuando tenemos rotaciones está bien entonces pilas entre más alejada tenga yo la masa de mi eje de rotación más difícil es que las cosas roten eso es como lo más principal entre más alejada la masa más difícil es que roten y esa medida se va a llamar momento de inercia entonces ¿cómo podemos calcular eso? o sea ¿cómo podemos calcular esa energía cinética de rotación? entonces lo que vamos a hacer básicamente nosotros vamos por ejemplo a tomar este segundo caso vamos a partir esto en pedacitos de masa chiquitos ¿listo? vamos a partirlo en muchos pedacitos de masa chiquitos y cada pedacito pues tiene una distancia al eje de rotación una distancia perpendicular al eje de rotación ¿listo? esas distancias son siempre las más pequeñas posibles las medimos así no las medimos así en diagonal ni nada de esas cosas entonces podemos decir que la energía cinética total de este cuerpo va a ser igual a la suma de las energías cinéticas de cada cuerpito de esos chiquitos ¿si? cada uno se está moviendo a ciertas velocidades entonces sería como m1 por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más m2 por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más m3 por velocidad 3 al cuadrado sobre 2 más ta 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 todas esas masas las vamos a partir igualitas de la misma masa entonces vamos a decir que esto simplemente son como pequeñas masas delta m sobre 2 factor de la rapidez 1 al cuadrado más la rapidez 2 al cuadrado más la rapidez 3 al cuadrado más ta 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 para cada una de esas masitas y esas rapideces recuerden que habíamos dicho que la rapidez tangencial que son esas rapideces que tenemos ahí era igual a r por omega vamos a ponerle minúscula r por omega entonces ojo porque cada una de estas partículas esta está a una distancia de r1 esta va a estar a una distancia de r2 esta va a estar a la distancia de r3 esta va a estar a la distancia de r4 entonces aquí cuando reemplacemos esto nos va a dar igual delta m sobre 2 por entonces esto sería r1 por omega 1 todo al cuadrado más r2 por omega 2 todo al cuadrado más ta 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 ri por omega i todo al cuadrado estamos sumando la de todo el mundo y al final entonces esto como nos va a quedar lo vamos a escribir como una sumatoria esto sería la sumatoria de las pequeñas masas por los pequeños radios por el omega y el omega es igual para todos para todos estos cuerpos el omega es el mismo lo que cambia es la velocidad todo esto al cuadrado todo esto al cuadrado sobre 2 entonces de esta sumatoria va a sacar lo que es constante entonces miren que esto yo lo puedo escribir como omega al cuadrado sobre 2 por sumatoria de las pequeñas masas por r sub i todo al cuadrado entonces lo voy a volver a escribir aquí la k total de un cuerpo que rota que no se traslada sino que rota solamente es igual a la velocidad angular al cuadrado sobre 2 y una sumatoria rara que nos salió acá la vamos a llamar mi por ri al cuadrado esto que tenemos acá es lo que se llama momento de inercia esto es el momento de inercia i el momento de inercia nos está midiendo miren que aquí está la distancia nos está diciendo qué tan distribuida está la masa respecto al origen miren que cuando estamos en esta situación de arriba las distancias son muy chiquitas de todas nuestras masas son muy pequeñas son solamente estos radios pequeñitos y todas las masas están a esa misma distancia respecto al radio pero cuando estamos en este segundo caso tenemos masas que están cada vez más lejos entonces el momento de inercia de estos dos cuerpos es diferente o sea hacerlos rotar es diferente y cuál va a tener mayor momento de inercia el cuerpo de arriba o el cuerpo de abajo pues uno va y mira respecto a qué están rotando y en el segundo caso en el de abajo como las masas están muy lejos respecto al origen eso quiere decir que ese momento de inercia es más grande porque estas r van a ser más grandes eso es lo que tenemos nosotros entonces la energía cinética de rotación va a ser igual al momento de inercia por omega al cuadrado sobre dos este es nuestra nueva definición nuestra analogía para un cuerpo que rota y entonces ahora esto implica que ustedes tienen que calcular un momento de inercia pero el momento de inercia no es constante el momento de inercia depende de cómo estoy rotando porque precisamente observen este ejemplo el cuerpo de arriba y el cuerpo de abajo son lo mismo pero rotan diferente y tienen diferentes momentos de inercia tienen la misma masa pero diferentes momentos de inercia les repito chicos la rotación entonces ahora tiene algo llamado momento de inercia que nos mide qué tan difícil es que las cosas roten y ese momento de inercia no es una constante ese momento de inercia va a cambiar dependiendo de cómo estoy rotando yo así sea el mismo cuerpo va a cambiar dependiendo de cómo lo hago rotar y entonces nuestra energía cinética rotacional pues se va a escribir de esta manera entonces tenemos que primero para poderla calcular primero tenemos que saber y esa es la parte más importante tenemos que saber y entonces lo que sigue ahora es empezar a calcular y para diferentes ejes ustedes tienen una rueda que rota respecto a su centro o respecto a un eje diferente así alrededor como vimos ahorita ese cubo entonces los momentos de inercia van a cambiar cuando vimos eso de open scat vimos que ese paralel epípedo puede rotar alrededor de su centro o puede rotar alrededor de otro centro así verdad entonces ¿cuál tendrá mayor momento de inercia? pues el segundo caso porque las masas están más lejos del eje de rotación que en el primer caso que estamos haciendo así entonces es mucho más difícil que las cosas roten entre más lejos estén del eje de rotación más difícil hacerlas rotar a la misma rapidez con la misma energía ese tipo de cosas bueno a la misma rapidez angular esa es la clave del momento de inercia y la relación con la energía cinética rotacional y entonces cuando digamos ustedes tienen una rueda y esa rueda está rodando se está trasladando para allá entonces miren que aquí están pasando dos cosas tanto el centro de masa se está moviendo si es que tenemos una velocidad del centro de masa pero además hay una rotación alrededor del centro de masa entonces la energía cinética total de este cuerpo ahora tiene dos contribuciones K es igual a K rotacional más K traslacional K traslacional que hemos visto nosotros siempre y el K rotacional es este y entonces ahora nosotros podemos aplicar la conservación de la energía para estos sistemas que también rotan simplemente el K tiene ahora dos contribuciones la traslacional la que hemos visto siempre y la rotación al alrededor del centro de masa esa es la gran diferencia y eso es digamos la importancia aquí está esto de hecho de la misma manera con la misma álgebra básicamente entonces aparece nuestro momento de inercia y aparece pues nuestra energía cinética de rotación entonces cuando ustedes tienen partículas puntuales es fácil calcular el momento de inercia simplemente MI por RI al cuadrado ya está pero cuando tenemos cuerpos continuos pues hay que ser integrales que no las vamos a hacer perdón y vamos a utilizar tablas entonces espérense que aquí está entonces vamos a hacer este ejemplito y terminamos la figura nos muestra tres pequeñas esferas que rotan alrededor de un eje vertical que es el que nos muestran ahí la distancia perpendicular entre los ejes y los centros de cada esfera se está dando ahí organiza las tres esferas de acuerdo a su momento de inercia rotacional alrededor del eje entonces recordemos que el momento de inercia es M por R del cuadrado son partículas puntuales entonces vamos a hacer una tabla vamos a decir esta es la partícula 1 esta es la partícula bueno 2 y esta es la partícula 3 entonces aquí tenemos distancia o bueno el R más bien la R que es la distancia más corta desde o la distancia perpendicular desde nuestro eje hacia la partícula entonces aquí tenemos que esto es un metro estos son 2 metros y estos son 3 metros tenemos las masas que son 36 kilogramos 9 kilogramos y 4 kilogramos y entonces el momento de inercia para partículas puntuales es muy sencillo simplemente M por R del cuadrado entonces hagámoslo 36 por 1 nos va a quedar por 1 al cuadrado sería 36 por 1 o sea 36 kilogramos metros cuadrados eso no tiene nombres este otro sería la masa que es 9 por la distancia al cuadrado que sería 2 por 2 es 4 o sea 9 por 4 da 36 kilogramos por metro cuadrado y esta sería 4 por la distancia al cuadrado sería 9 4 por 9 36 kilogramos por metro cuadrado o sea que todas estas partículas tienen el mismo momento de inercia ¿y por qué? pues la que está más cerca es la que tiene más masa y a medida que me alejo voy quitándole masa entonces la dificultad de moverla va siendo compensada porque entre más lejos estoy menos masa tengo todas tienen el mismo momento de inercia en este problema particular y así es como lo calcularíamos para partículas puntuales ya vienen después algunos ejemplos que son los que ustedes van a hacer durante la clase en las próximas sesiones y luego veremos cómo calcular esos momentos de inercia en muchos otros sitios pero al final ustedes digamos lo que van a tener es estas tablas ustedes van a tener una tabla donde ustedes van a poder calcular rápidamente el momento de inercia y listo con esto terminamos la clase del día de hoy ¿alguna pregunta? ¿dudas? ¿no? no, por favor listo chicos entonces gracias por su atención y nos vemos mañana yo todavía no les puedo confirmar si voy mañana o el jueves me toca me toca muy encima porque tenemos un montonón de eventos estoy participando en una escuela de computación de alto desempeño y nos tienen yendo a talleres entonces depende de lo que organizen para mañana entonces yo les avisaré te voy a hacer Gracias.